El Apple Watch puede ser la mejor máquina de productividad que tiene Apple, si sabes aprovecharlo. Junte todo lo que necesitas saber para sacarle el máximo provecho a tu reloj inteligente y cuando llegues al final, al último truco, vas a poder graduarte como un pro en Apple Watch. Pero vamos a empezar con lo sencillo. Yo uso mi Apple Watch casi todos los días para poner timers. Sí, lo puedes poner en una complicación y con un par de clics escoger algún predeterminado o también le puedes preguntar a Siri, hey, pon un timer de 5 minutos. Pero muy poca gente sabe que Siri entiende el contexto cuando solamente le dices el tiempo que quieres un timer. Entonces le puedes dejar picado a la corona digital 6 minutos. Solamente dices el tiempo y empieza el timer ahí automáticamente a empezar. Entonces ya que te acostumbras nada más a picarle y decir el tiempo sin tener que decir pon un timer de, lo haces mucho más rápido. También me he dado cuenta que ya pongo timers sin voltear a ver el Apple Watch, que para mí es bastante útil porque sí los uso bastante. Después, algo que no me gustó de la última versión de WatchOS es que para cambiar carátula tienes que dejar picado y luego deslizar. Esto tiene una solución. Si entras a la configuración, te vas a reloj y puedes activar el deslizar para cambiar carátula. Yo, por ejemplo, tengo una carátula para dormir, otra carátula para el día al día, otra carátula para eventos más formales y ya puedes cambiarlas fácilmente. Y aquí mismo, en los ajustes del reloj, abajo tenemos decir la hora. Lo puedes prender y que funcione dependiendo del modo silencio o tener voz siempre. Pero cuando tu reloj esté con la pantalla apagada o en el modo siempre prendido, puedes tocar con dos dedos la pantalla por un segundo y Siri te va a decir la hora. 4 y 54 pm. Y aparte, un truco escondido. Si tienes la carátula de Mickey Mouse o de Minnie Mouse, como la que tengo aquí, dice con la voz del personaje. Son las 4, 54. Un pequeño easter egg por ahí de Apple si no lo conocían. Ahora, tips rápidos de ejercicio. Si vas a empezar a hacer un ejercicio, no te tienes que esperar el conteo de 3 segundos. Puedes solamente darle tap y empieza inmediatamente. Y para no distraerte, puedes hacer doble tap en la pantalla en cualquier momento para registrar un segmento sin tener que entrar a los menús. Y la mayoría de personas solo hacen entrenamientos libres. Pero yo he visto últimamente que es más efectivo establecer una meta. Por ejemplo, en caminatas, si tocas en los 3 puntos, puedes cambiar a una meta de tiempo. Vamos a decir una hora. Y así, cuando acabes el ejercicio, va a ser exactamente una hora. O puedes poner una meta de distancia o kilocalorías quemadas. Y si quieres personalizarlo aún más abajo, puedes crear tú tu propio entrenamiento. Y también si entras aún más abajo en preferencias, puedes cambiar la información que se ve del entrenamiento en el que estás. Entonces, hay estadísticas 1, estadísticas 2. Hay uno enfocado en frecuencia cardíaca. Acá abajo hay otro enfocado en altitud, por ejemplo, dependiendo qué quieras ver. O puedes entrar a poner exactamente la información que tú quieras. Ya que le entiendes un poquito más y personalizas los ejercicios con la información que quieres y las metas que quieres, es más agradable. Y ya después de que lo personalizas, así se queda. Para la próxima vez que hagas el ejercicio, está todo exactamente como lo quieres. Ahora, vámonos a los widgets. Desde que introdujeron WatchOS 10, para ver los widgets, tienes que deslizar la corona digital. Y tenemos estos nuevos widgets que siento que no mucha gente aprecia bien todavía. Aquí puedes ver información en tiempo real o datos rápidos, pero de lo que yo me he dado cuenta es que ahora para cierta información ya no entro a la aplicación, solamente lo veo en el widget y sí te ahorra bastante tiempo. Si le dejas picado a un widget, los puedes reorganizar como tú quieras, los puedes quitar o puedes agregar uno nuevo. A mí me gusta mucho el de ahora suena, porque cuando estás escuchando música o podcast o lo que sea que esté sonando en tu iPhone o Apple Watch, si quieres ajustar el volumen o adelantarle a la siguiente canción, entras rápidamente deslizando la corona y automáticamente ahí está el widget para cambiar la música o el volumen. Este de Structured, también me gusta mucho el widget. Es una app que yo uso para agendar las tareas del día al día, porque soy terrible por organizarme, pero aquí puedo ver rápidamente qué tengo que hacer en ese instante. Y a mero abajo está este espacio de las complicaciones, que a mí aquí me gusta poner la batería, porque no hay ninguna manera rápida de saber cuánta batería está en tu Apple Watch. Sí, lo puedes ver en el centro de control, pero me gusta más aquí en la complicación y nada más en los widgets lo checo rápido. Ya que te acostumbras a entrar a los widgets, a ver este tipo de información rápida, el clima, cositas así, está bien útil cuando le agarras la onda. Se tardó un poquito, pero los widgets ya me están gustando en el Apple Watch. Ahora, un truco muy cool, si usas el reloj para rastrear tu sueño, puedes entrar en configuración, te vas a dormir y puedes prender el recordatorios de carga. Esto te avisa de manera inteligente si necesitas cargar tu Apple Watch antes de dormir. Y si te quedas dormido o no te avisa, entonces eso significa que no necesitas cargarlo y que no se te va a acabar la pila en la noche. Acabo de hacer un video buenísimo de rastrear tu sueño con el Apple Watch. Si no lo han visto, se los dejo por ahí abajo, está en el canal. Después, unos tips esenciales, que puede que ya conozcas unos, pero son importantísimos y de repente no sabías que existía y cambia por siempre cómo usas el Apple Watch. Vámonos rápido con los esenciales. Si estás dentro de una aplicación, no puedes ver tus notificaciones si deslizas desde arriba, pero puedes dejar pulsado en la parte superior y ahí va a aparecer tus notificaciones. También cuando estás en una lista larga, puedes tocar la hora en la parte de arriba y te regresa al principio sin tener que deslizar de regreso. Si haces doble clic en la corona digital, entra al cambiador de aplicaciones. Aquí puedes girar la corona para seleccionar una aplicación, pero no tienes que picarle. Solamente giras la corona, lo dejas en la aplicación que quieras y después de un segundo entra solo. Aquí también puedes cerrar aplicaciones si deslizas a la izquierda y si estás en menús, puedes deslizar hacia atrás, como si fuera un iPhone para regresar a la página anterior. Y si abres el centro de control con el botón lateral, aquí puedes tocar la píldora de arriba para ver más información y es importante también saber que estos botones, si les dejas picado, te dan otras opciones. No es solo prender y apagar el silencio o el Wi-Fi, sino si entras a cada una vez que tienen múltiples opciones adentro y de repente son cosas muy útiles. Después, si vas a contestar un WhatsApp que te llegó, la manera más rápida es tocando el micrófono y diciendo el mensaje. Ya funciona excelente el dictado. Y si no puedes hablar, es importante notar que con la corona digital puedes navegar el texto si es que cometiste un error para corregirlo rápidamente. Y ya si te acostumbras con el teclado completo, te haces bastante rápido tecleando o contestando un mensaje. Ahora, unos trucos más escondidos. Vámonos. Si entras a la configuración y te vas a accesibilidad, acá abajo tenemos controlar dispositivos cercanos. Detecta que está tu iPhone y lo puedes seleccionar. Esto te da botones para controlar tu iPhone. Ir a inicio, notificaciones, abrir apps, pero aún más loco que eso, si le picas a los tres puntitos, abajo tienes el toque y doble toque que puedes configurar lo que tú quieras. Por ejemplo, toque abre notificaciones y doble toque el centro de control. Con esto, yo puedo controlar mi iPhone solamente haciendo gestos con mi mano. Se siente como magia. No tiene mucha utilidad si es que no lo estás utilizando por temas de accesibilidad, pero está demasiado cool y le puedes encontrar algún uso para ello. Otro truco bueno aquí en accesibilidad es brillo mínimo. Obviamente, sacrificas un poco de batería, pero si batallas para ver tu Apple Watch cuando el brillo se baja al mínimo, puedes prender esto para poder verlo mejor. Pero mi truco favorito aquí es, si entras a Zoom, puedes prenderlo para activarlo cuando tocas la pantalla con dos dedos. Después, puedes mover la corona digital para moverte alrededor de la pantalla. Pero aún más cool que eso, si activas abajo el gestos con manos, por ejemplo, cerrar dos veces el puño para activar o desactivar el Zoom y luego toque lo pones en acercar y doble toque lo pones en alejar. Entonces, ahora puedes hacer zoom usando solamente una mano y sin tocar tu Apple Watch. Si tienes un serie 9 o ultra 2, tienes lo del doble tap para contestar llamadas y cerrar notificaciones y otras cosas, pero si tienes un Apple Watch anterior a eso, esto de gestos de mano está muy cool porque no es exclusivo de los Apple Watches nuevos. No solo es zoom, pero puedes programar los movimientos para que hagan otras cosas como ponerle play a tu música o siguiente canción. Para esto, apaga el zoom y prende el assistive touch en accesibilidad y aquí configura los gestos como tú quieras y hay un menú interactivo para navegar todo tu Apple Watch sin tocarlo. Fuera de los beneficios obvios de accesibilidad, lo puedes tener y programar como una función extra para esos momentos donde no puedes interactuar con tu Apple Watch con la otra mano, está súper útil. Y otro tip grandote que ya sé que está obvio pero me acaba de funcionar a mí porque cambiaron el sistema de Telcel, la operadora que yo utilizo y era un desastre antes pero ahora puedes entrar a la aplicación de Watch en iPhone, te vas a red celular y aquí mismo puedes dar de alta la red celular de tu Apple Watch. Ya sé que gente lo ha tenido por mucho tiempo pero a unos se les acaba de activar incluyéndome a mí. Dependiendo de tu operador cuesta como 100 pesos al mes extra, como 5 dólares y así cuando salgas sin tu iPhone el Apple Watch puede recibir llamadas a través de 4G incluso puede recibir WhatsApp si puedes contestar WhatsApp aunque no tengas tu iPhone pero para WhatsApp tu iPhone tiene que estar prendido y conectado a Wi-Fi o red en algún lugar para que funcione. Pero esto a mí me abrió las posibilidades y pronto quiero hacer un video solamente utilizando el Apple Watch y no usar el iPhone por unos días o una semana me da mucha curiosidad si puedo sobrevivir solo con el reloj. He estado muy adicto a redes sociales y quiero tener ese experimento. Déjame un comentario aquí abajo si quieres ver ese video. Espero te llevaste al menos unos buenos tips para aprovechar mejor tu Apple Watch. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos pronto. Peace.